Vamos a empezar la clase Este es el Shur de Kabbalah número 2 sobre los secretos de los 72 nombres de Dios Hoy es domingo 26 de abril 2009 y antes de empezar ya de lleno con los nombres de Dios para aquellos que necesitan repaso o no estuvieron hay que dar unos principios de base de nuevo en 5 o 10 minutos antes de arrancar con los nombres de Dios ya de lleno para saber de qué se trata los nombres de Dios porque primero Dios no tiene nombres Dios solo es uno, no hay nombres entonces lo que se llaman nombres de Dios son aspectos de bendición divina que llega a la tierra al hombre son aspectos de bendición divina eso es lo que llamamos nombres de Dios entonces hemos explicado cómo es posible que una combinación de letras pueda traer una bendición divina al mundo como lo hemos explicado hemos dicho en la clase anterior que el universo está lleno de energías inteligentes y que esas energías son observadoras entonces cómo es posible que energías que no veamos que no vemos puedan observarnos y hemos explicado que cuanto más pequeño es el soporte más grande es la inteligencia que vehicula como por ejemplo hablamos de los cables de telefonía antes eran muy gruesos y pasaban muy pocas líneas telefónicas ahora ya con fibras de vidrio pueden pasar con una fibra de vidrio del tamaño de un pelo pueden pasar miles de líneas telefónicas y pronto no habrá ni fibra de vidrio pronto será una onda y con una onda pasará mucha más información pues esas ondas nos vienen del cosmos y nos vienen de manera automática en forma de tikún es decir de piloto automático y cómo funcionan el universo está compuesto por inteligencias que son almas que habitan los planetas o sea los planetas son seres vivos que tienen cuerpos y alma esas almas se llaman ángeles ellas son las que se dedican a recabar todos los pensamientos de los hombres de todas las generaciones y hacer una gran base de datos y en base a esto hay unas leyes de boomerang es decir las emociones que nosotros o los actos que nosotros emitimos al universo se quedan grabados en el universo y esas inteligencias nos las devuelven con un tiempo de reacción puede ser desde un minuto o puede ser inmediato o puede ser con tiempo puede ser una semana, un mes, un año una vida o varias generaciones pero la onda nos es de vuelta ¿y el tiempo que es debido? perdón el tiempo es debido a la madurez a la madurez de la persona que lo recibe es decir un sadique es capaz de romper las leyes del tiempo ¿por qué? porque él ha roto su naturaleza el tiempo está ligada con el cuerpo es decir nosotros tenemos un alma y un cuerpo nuestro cuerpo por fuerza tiene que vivir en el tiempo y en el espacio si no hubiera tiempo y espacio el cuerpo no podría estar el alma es independiente del tiempo y del espacio entonces cuanto más estás apegado al cuerpo más el tiempo se dilata y cuanto más te extraes del cuerpo más el tiempo desaparece entonces un sadique que por ejemplo se dedica a ayunar a no dormir y a comer poco a tener pocos deseos del cuerpo se está extrayendo de la fuerza del tiempo y del espacio y entonces su alma puede tener una reacción inmediata en cuanto a las leyes de causa-efecto pero una persona que está muy metida y muy anclada en las cosas del cuerpo en las cosas de la materia para él el tiempo existe y se dilata sin embargo en el judaísmo te dicen que la vida hay que vivirla materialmente también es decir, es una obligación sí, ¿por qué? porque la materia es una herramienta del espíritu la pregunta es ¿sabemos usarla o no? no nos han dado un cuerpo por casualidad el cuerpo es una máquina que transforma pensamiento en acción ahora si esa máquina no está en buenas condiciones el transformador no funciona y no va a venir la acción o el evento como nosotros quisiéramos de ahí vienen las leyes del Karlsruz para que el cuerpo esté en buenas condiciones vienen también las leyes de no enfadarse no enojarse para no generar venenos interiores secreciones interiores que estropean este cuerpo por ejemplo, la persona que se enoja mucho no puede hacer ningún milagro ¿por qué? su cuerpo está estropeado no va las personas que tienen ansiedad y estrés su cuerpo no funciona entonces quiere una cosa y le ocurre otra ¿por qué? porque el transformador está defectuoso entonces hay que vivir la vida material, claro porque nosotros transformamos espíritu en materia gracias a nuestro cuerpo es una herramienta maravillosa pero hay que tenerla en buenas condiciones bien ahora, hemos hablado del piloto automático es decir, si no hacemos nada las leyes del Tikkun nos van a devolver las leyes de causa-efecto de lo que hemos hecho sobre vidas pasadas si hemos sido desconsiderados la ley del Tikkun nos va a dar situaciones donde vamos a tener enemigos desconsiderados contra nosotros y si hemos sido considerados las leyes del Tikkun nos van a devolver amigos que van a ser considerados con nosotros es decir, que nuestra vida vaya de una manera o de otra depende del Tikkun ahora, la idea es escapar al Tikkun escapar al Tikkun es decir, que yo no quiero ser robot víctima, sujeto pasivo de cosas que me van a ocurrir de unas vidas que yo ya ni me acuerdo y que voy a soportar una serie de palos que no sé por qué ni de dónde me vienen y además me van a venir en tiempo o en destiempo que me van a hacer perder la fe por ejemplo por ejemplo hoy hago una tzedakah y ayudo a alguien y le salvo una situación horrible mañana tengo un accidente de coche pero si acabo de tener un acabo de tener una tzedakah ¿por qué mañana tengo un accidente de coche? entonces la persona pierde fe pero es que su tzedakah está prevista para dentro de 10 años el retorno y el accidente de coche le viene de una vida anterior que él atropelló a no sé quién y ahora le toca a él que se le ha atropellado entonces en los tiempos los tiempos se cruzan y como nosotros no entendemos la administración de tiempos cósmica decimos acabo de hacer un bien y me dan una bofetada no el bien te vendrá más tarde y la bofetada te viene de antes lo que pasa te ha coincidido que la bofetada te viene justo después del bien pero es que no va dentro de los mismos tiempos y se pierde la fe entonces uno lo que quiere hacer es escapar a esto para escapar a esto y no perder la fe Akadosh Barujo ha hecho trampa ha hecho trampa en el universo ¿cómo hizo? nos entrega una herramienta en la cual nosotros podemos cambiar el programa nos entrega una herramienta esa herramienta es secreta se llama la Torah pero la Torah tal como la leemos no entendemos cómo funciona la herramienta hay que hacer la autopsia de esa herramienta abrirla y ver qué hay dentro hombres que han hecho la autopsia de la Torah son Moser Rabenu, David Amélech ahora vamos a ver mucho los salmos David Amélech porque vamos a ver que él entendió los secretos que hay en ese manual de funcionamiento que se llama la Torah ¿para qué Dios nos dio el manual de funcionamiento? nos dio el manual de funcionamiento porque cuando él creó al hombre los ángeles que son los almas de los planetas se quejaron y le dijeron no hagas al hombre entonces Dios dijo voy a hacer al hombre de todos modos ¿por qué? porque es mi obra maestra entonces los ángeles le dijeron pero te va a destruir la creación entonces Dios le dijo te dejamos castigarle o impedirle que destruya la creación y de ahí viene el sufrimiento pero como Akadosh Barujo no quiere que suframos y Abraham Abinu tuvo una conversación con Akadosh Barujo y le dice ¿tú quieres ser mi amigo? le dijo Abraham Abinu a Akadosh Barujo y Akadosh Barujo dijo sí ¿y tú quieres que yo sea el padre de un gran pueblo? y le dijo Akadosh Barujo sí pues yo veo por profecía que vas a hacer sufrir mucho a mis hijos y esto no es amor porque veo que van a construir un templo y va a ser destruido van a construir otro templo y va a ser destruido veo inquisiciones veo persecuciones veo holocaustos veo sufrimientos horrorosos ¿eso es lo que tú quieres para tus hijos? le dijo Abraham a Akadosh Barujo Akadosh Barujo dijo no yo te voy a dar el truco para que esto no pase pero no tengo más remedio porque si no los ángeles no me hubieran dejado crearte ¿y cuál es el truco? yo te mando los códigos para que escapes a la ley del Tikkun y esto en la Torah se llama En Mazal de Israel no hay Mazal para Israel te voy a poner por encima de las influencias astrales y Abraham dice ¿y cómo? dijo te voy a mandar los 72 nombres de las 72 bendiciones que hacen que el hombre tenga una vida perfecta y feliz en este mundo y dijo Abraham ¿y cómo? está escondido en la Torah ¿y por qué está escondido en la Torah? para que los ángeles no se den cuenta que estoy haciendo trampa y que te estoy dando el truco para que los ángeles no te peguen y viene Abraham y dice pero oye pero si hemos hecho algo mal es normal que nos pegue y dice Akadosh Barujo es verdad la justicia sería que es normal que los ángeles os paren para que no destruyáis la creación pero si llegas al nivel de ser capaz de utilizar los nombres de Dios quiere decir que estás en un nivel donde nunca destruirás la creación porque los nombres de Dios solo vienen a aquellos que tienen un corazón y un nivel de conciencia incapaz de destruir la creación entonces los ángeles se apartan y no solo se apartan se ponen a disposición del hombre para que el hombre pueda construir su destino en vez de soportar un destino y ahí está toda la diferencia entre feliz o infeliz ¿cuál es la diferencia entre feliz o infeliz? si vemos nuestra sociedad hoy en día ha conseguido algo extraordinario el confort más o menos agua caliente más o menos calefacción más o menos cuarto de baño con agua corriente pero felicidad no y cógete los hombres más ricos de la tierra y verás que no son felices ¿por qué? porque hay algo que se les escapa no controlan sus acontecimientos no saben si mañana sus hijos van a estar bien o mal no saben si mañana van a seguir casados o divorciados no saben qué sorpresa le puede ocurrir en la vida o qué fatalidad le puede ocurrir ve demasiadas cosas en su entorno no duerme tranquilo no vive tranquilo y sin embargo como los 72 nombres de Dios si se saben usar esa angustia desaparece la persona feliz es aquella que controla su destino o que puede ayudar a otros a controlar su destino porque como hemos visto en la clase anterior los 72 nombres de Dios no están hechos para que nosotros nos beneficiemos sino para beneficiar a otros sin embargo hemos visto también en la clase anterior que cuando tú usas los 72 nombres de Dios para ayudar al prójimo antes te beneficias tú porque transita por ti esa bendición entonces la cuestión es que cuando quieres ayudar cuando quieres resolver un problema grave que tienes tú tienes que buscar a otro que tenga el mismo problema grave que tienes tú y utilizar los nombres de Dios para él y como la bendición pasa por ti antes de llegarle a él pues tú te curas y él se cura pero primero te curas tú y luego se cura y ahora vamos a empezar con los nombres de Dios entonces ya hemos visto que las letras son amplificadores de pensamiento todo es pensamiento hay inteligencias superiores en el universo que están basadas en pensamiento y nosotros emitimos pensamiento para poder cruzar el magma de pensamiento basura que hay en el mundo hemos dicho que hay 600.000 pensamientos por persona por día y casi todos son de egoísmo y maldad y de odio y de no sé qué eso crea un mare magnu de altitrán negro oscuro y nosotros tenemos que mandar un pensamiento que cruce y atraviese esa mierda esa basura que hay allí y que llegue al universo lo he dicho bien claro entonces hace falta un amplificador el amplificador son las letras hebreas las letras hebreas lo que hacen es amplifica muchísimo el pensamiento del que la está tratando y es tan fuerte en los decibelios de ese pensamiento que cruza ese mare magnu y puede llegar a obtener el resultado bien pues ahora vamos a empezar con los mandos esto era un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada durante hora y media si vimos que el nombre Lamed Vav Vav desbloquea y cruza es perforadora Lamed Vav Vav bien vamos a empezar por el principio el nombre Vav Vav lo tenemos en el Kiddush de Shabbat cada viernes por la noche cuando decimos y fijaros en las iniciales cuando yo hable fuerte Yomashishi Vajhulú Hashamaym Veaharetz Vajhulú la inicial Vav Hashamaym He Veaharetz Vav ¿Por qué empezamos con este nombre el Shabbat? ¿Por qué el Shabbat entramos en una dimensión que no es la dimensión del cuerpo es la dimensión del alma y venimos muy muy contaminados de la gente con la que hemos estado durante la semana judía o no judía de pensamientos de estrés de problemas que hemos tenido durante la semana de negocios o de familia problemas de salud problemas de todo tipo y eso nos ha creado una gran mancha en nosotros mismos es como el mare magnum que hemos hablado pero a nivel persona el Vav He Vav lo que va a hacer es diluir y destruir esa capa esa clipa que arrastramos de domingo a viernes y nos va a poner en un un estado de embrión un embrión todavía no ha nacido todavía no se le ha computado ninguna acción ni buena ni mala su pizarra está limpia el Vav nos pone al estado de embrión y nos permite entrar de manera serena en Shabbat porque si arrastramos todas las clipot de la semana no podemos entrar con el corazón tranquilo en Shabbat es muy beneficioso hacer un mikveh antes de Shabbat no solo para hombres que los hombres vamos todos los viernes por la mañana o por la tarde antes de Shabbat sino también para las mujeres es muy beneficioso pero ya no por temas de nidá sino por temas de limpiar el agua tiene una una energía que destruye todo el ego del cuerpo y como dentro tenemos un alma que es divina y fuera tenemos el agua que es gesed puro que es bondad y destruye el ego el cuerpo que tiene una energía que se le ha impregnado de mucho egoísmo cuando está en bocadillo en sandwich entre el agua y el alma aprende del alma y del cuerpo pero si no tienes el agua solo tiene el alma el alma necesita un refuerzo que sería el agua del migve entonces el que se mete en el migve y medita antes de Shabbat ese cuando sale de ahí sale limpito como un bebé cero en la pizarra no hay nada está limpia hay que hacerlo a última hora si es posible normalmente los que saben lo hacen a última hora para no tener ya contacto con nadie no dan la mano a ninguna persona ni nada porque quieren entrar en la sinagoga limpio y no se quiere contaminar de otros que están también contaminados y no es una contaminación que se ve pero la voz de otra persona o la tensión de otra persona se puede contagiar incluso una llamada telefónica de una persona nerviosa cuando cuelga ya te deja mal entonces hay que hacerlo justo antes de Shabbat para que no haya nada que pueda interferir tu entrada en Shabbat porque lo que va a pasar en Shabbat es de otro mundo si es que quieres captar el alma de Shabbat pero eso no es el Shibur bueno pues estamos en Shabbat como veis este nombre Shabbat está doblado aparece aquí el primero y aparece aquí el número 49 Shabbat está en el 1 y en el 49 en el rango son 72 este es el número 1 y este es el número 49 los dos limpian pero en niveles diferentes para aquellos que están familiarizados con la Sefirot esto es Keter y esto es Netza es un nivel más bajo pero este es un nivel de amor y este es un nivel general es decir aquí las emociones quedan limpian y aquí no solo las emociones sino las emociones los pensamientos todo queda limpio bien hay otro nombre que está también duplicado es el nombre el número 11 y el nombre el número 17 17 bravo el 11 es Lamed Aleph Vav si no me equivoco está aquí Lamed Aleph Vav y el 17 que está difícil leerlo al revés está aquí ambos rompen el orgullo porque está escrito que a K2 Baruj Hu dice en la Torah no hay sitio para mí para el orgulloso si nosotros vamos a ser un recipiente de a K2 Baruj Hu y queremos que su energía transite por nosotros tenemos que sacar a un chimpacé que hay ocupando el asiento es como un piloto de guerra que quiere coger su Mirage 3 y en el asiento hay un chimpancé y le dice quítate que no puedo pilotar y el chimpancé dice de aquí no me muevo eso es el ego y entonces el piloto no se puede subir y no puede hacer su guerra no puede pues aquí tenemos un par de chimpancés que se vencen con esto ¿vale? lo malo es que encima el chimpancé toca los mandos porque a ver quién lo mueve de ahí un chimpancé aquí está enjojma y aquí está vina esto es el ego que tiene que ver con la intuición y aquí con el intelecto luego está no los voy a dar en orden los voy a dar en un cierto orden porque va por paquetes os voy a dar cuatro nombres que están ligados con el GZ el número 47 Ayn Shinlamet a ver si lo encuentro por aquí Ayn Shinlamet el número 47 el número 68 Hedbetwab el número 43 Wav Wav Lame y el número 2 Yud Lame Yud estos forman un paquete que se llama la fuerza del GZ que es como si estuviéramos protegidos como si fuéramos un embrión en el vientre de la mamá y estuviéramos protegidos por la bolsa del líquido amniótico igual que el embrión está protegido en la bolsa del líquido amniótico nosotros con estos cuatro nombres nos fabricamos una bolsa de energía amniótica por decirlo así y ahora os doy los nombres de estos ¿para qué sirve cada uno? Ayn Shinlamet el de el 47 aquí está sirve para resolver conflictos entre el alma y el cuerpo casi todos los males que nos vienen todos los malos pensamientos y todos los malos eventos nos vienen porque estamos en guerra con nosotros mismos y nosotros generamos pensamientos y proyectamos situaciones de terror que luego nos ocurre porque basta que generemos el no quiero que una cosa ocurra para que ocurra o el tengo miedo que una cosa ocurra para que ocurra y el no quiero y el tengo miedo viene del conflicto entre alma y cuerpo Ayn Shinlamet resuelve el conflicto ya el nombre Hedbetwad este es capital para la felicidad sin este no hay posibilidad de ser feliz y os voy a decir por qué porque como dice un alumno Rabi Shimon Bar Yojai todos los pecados y todos los males de este mundo vienen de los errores con la sexualidad todo viene de los errores el mal empleo del semen porque el mal empleo del semen genera fuerzas espirituales dañinas que vienen a crearnos eventos de dolor y esas fuerzas espirituales dañinas las encapsulamos y las mandamos a su sitio y no en nuestra vida con Hedbetwad la tenemos en la Amidah cuando decimos Jojma Vina Vadad el número 43 hemos dicho que es Vav Vav Lamed aquí está este sirve para liberar las almas de las fuerzas negativas es decir igual que existen terroristas que raptan personas existen energías negativas cósmicas que por vía de Tikun raptan almas las cuales se ven aprisionadas igual que una mosca en una tela de araña este nombre tiene la virtud y eso es un gran jefe de liberar esas almas es decir que cuando la persona tiene problemas psicológicos graves no teniendo problemas en la vida y sin embargo se siente fatal es porque esa alma está capturada raptada el comando que la libera se llama Vav Vav Lamed siempre para los demás entonces en cuanto lo hagas para ti no funciona es muy sencillo porque 72 es el valor numérico de la palabra gesed gesed es volcarse a los demás si tú te vuelvas hacia ti no es gesed y veréis que en todas estas letras hay una que falta del alfabeto hebreo hay una que no está que es la letra que es la inicial de la palabra gaaba orgullo es decir que en cuanto miras con orgullo o con deseo para ti mismo no va con gesed y luego piensa una cosa que la manera de no tener problemas nosotros en esta vida es ocuparnos de los problemas de los demás porque acabo suvar el judicio y este se está ocupando de los demás le voy a quitar los suyos porque si no uno se puede ocupar de los problemas de los demás o sea la mejor manera de ser feliz es que los problemas de los demás sean tuyos así tú ya no tienes problemas lo que pasa es que para este hay que tener un estado de conciencia suficiente por lo que de todas formas lo que he dicho al principio lo que he dicho al principio pero tu hermano podría estar presa si tienes un estado de conciencia que permites que ayudar a los demás para quitar esto es que tú no lo tienes directamente este nombre no llega a ti si tú no estás ya libre y este nombre no llega a ti si tú no estás libre también de pecado sexual y el nombre del ego no llega a ti si tú ya no has matado tu ego porque tú no llegas a los nombres de dios los nombres de dios van a buscarte a ti hay un termostato que dice con este sí con este no luego aquellos que no están en esta clase es porque no tienen derecho a escuchar esto nada más no vais a buscar una gran cosa muy fácil y a lo mejor se pasa grandes sufrimientos antes de llegar a escuchar esta clase porque hasta que no se te ha roto el ego no tienes derecho a escuchar estos tesoros y entonces uno dice bendito sea todos los males que he sufrido para poder llegar a eso porque los males del cuerpo a lo mejor son los bienes del alma yud amed yud es el 2 acelera el proceso de redención es un gran limpiador y también ayuda a los que tienen turbulencias psicológicas limpiador es como la vaporosa esa que anuncian en la televisión que lo limpia todo la vaporosa del alma es yud amed yud dos otros nombres ein lamed mem y mem husim ein lamed mem es el número 4 perdón el número 9 4 ein lamed mem estos nombres que van como por grupo si te es bueno meditar los conjuntos sentado no van por paquetes para el shiur pero luego tú los usarás individualmente según lo necesitas ein lamed mem y mem husim que es el número 4 y el número 5 un lamed mem forma la palabra olam mundo y mem husim son las letras también de moshe o de hashem hay lamed mem transforma pensamientos negativos en pensamientos positivos es decir alguien muy negativa tiene que ponerse a pensar en positivo gracias a este nombre y mem husim es el que refuerza nuestro sistema inmunitario de alma para no captar un virus espiritual porque igual que hay virus físicos hay virus espirituales o sea crea un campo protector mem husim ¿perdón? ¿solo de alma? solo de alma mem husim solo de alma pero es lo que luego traduce el cuerpo sirve para curar pero pero os quiero contar una cosa porque aquí puede haber una una mala interpretación escuchad por favor no os vayáis a creer que nosotros meditamos un nombre de Dios y viene una energía de fuera y entra dentro y ya no resuelve la vida así no funciona no todo funciona en nuestra conciencia nada viene de fuera el problema es que nosotros emitimos ondas equivocadas lo que hacen estos nombres es que programa nuestra conciencia para emitir ondas correctas y dirigidas según la bendición que queremos quiere decir que nos programamos nosotros mismos con nuestra conciencia es decir nosotros en nuestra conciencia tenemos los 72 nombres grabados en nuestra alma están aquí pero igual que cuando enciendes un teléfono te pide un pin y si no no tienes acceso al programa del teléfono del móvil los nombres de Dios son los pin de los diferentes programas que están en nuestra conciencia quiere decir quiere decir que cuando le decimos alem 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 para limpiar los pensamientos hemos metido un pin en nuestra conciencia que activa ese nombre que ya está grabado en nuestra alma es decir que el poder está ya latente en nuestra alma y está puesto de fábrica es que venimos full equip nosotros cuando nos construyen tenemos todos los accesorios pero lo que pasa hay que saber utilizarlo también si te regalan un gran ordenador y no te dicen cómo funciona el ordenador no va a funcionar y nosotros somos algo más que un ordenador pero nos tienen que decir cómo funcionamos pues nos han creado con un alma y ese alma tiene un programa grabado que está ligado con todas las fuerzas del universo y somos nosotros el teclado de todas las fuerzas del universo y según el pin que le metamos va a ocurrir una cosa u otra entonces cuando decimos Mem Heshin que normalmente se utiliza para curar a las personas ¿te crees que estás curando a una persona? ni mucho menos sin embargo la persona ha curado ¿qué pasó? yo no estoy curando a nadie yo no sé curar a nadie pero voy a utilizar en un nombre de Dios y la persona se va a curar ¿la he curado? no ¿qué pasó? me has curado el pin le he metido el pin y el mismo dice me quiero curar y el mismo activa su sistema inmunitario con las letras que son amplificadores y su deseo de curar es tan grande que su sistema inmunitario de alma se cura y te dice muchas gracias me has curado y dice yo no te he curado te he soltado el pin te has curado tú te has curado tú mismo es que no tengo dinero te voy a poner el pin para que tengas dinero y eres tú el que te vuelves un imán de dinero no yo que haya pedido que te den dinero yo no he pedido nada he metido en tu alma el pin y tú mismo te lo has buscado pero sin el pin no sabes cómo hacer esto es un matiz muy importante a la hora de utilizar los nombres de Dios ¿por qué? porque si no nace el ego y dice yo soy un super chadik curo hago que la gente resuelva sus problemas hago que la gente tenga dinero hago que la gente encuentre pareja un super chadik soy Dios tú no eres nada es él el que se ha curado es él el que ha conseguido dinero es él el que tú solo le has utilizado un conocimiento y se lo has soplado se lo has dicho ya está o se lo has metido en su alma nada más él lo ha hecho todo para él mismo es decir que nosotros tenemos todos los poderes del universo pero están aletargados están como dormidos así que nosotros no tenemos que tener ego de decir he curado o he ayudado no lo único que puedes decir él se ha curado él se ha ayudado yo le he transmitido un código nada más y ese código no es mío es de Akaos Barujú así que al fin y al cabo si el código no es mío y él se ha curado yo que hago en esta película he estudiado y le he dado el dato punto así que ego cero en cuanto entra ego deja de funcionar pasamos el número 6 el número 6 lamed lamed he aquí es el nombre leído al revés del alel que es una oración que se reza en los días de roskodes y de fiestas de Yom Tov alel lamed lamed he lamed lamed he nos provee de iluminación profética y por qué se utiliza en roskodes y Yom Tov porque hay una energía suplementaria en el universo y cuando leemos el alel la queremos captar eso nos da una iluminación y si bien las letras hebreas son amplificadores de pensamiento el lamed lamed he es el amplificador del amplificador y es más hoy no es roskodes y hoy no es Yom Tov y yo necesito una iluminación particular para dar un siur y necesito una conexión con Dios y yo no tengo la fuerza pues si utilizo lamed lamed he ¿qué voy a hacer? como es el amplificador del amplificador mi mente se va a amplificar pero ya no con la fuerza de las letras sino con la fuerza de este nombre que además tiene el amplificador de las letras y si voy a acceder a una base de datos cósmica que me permite captar una información para darla a los demás lo que quiere decir que fuera de su día que no sea roskodes que no sea Yom Tov que no sean fiestas que no se diga la LEL yo utilizo lamed lamed he fuera de fecha y me va a funcionar porque es amplificador de amplificador si ya lo utilizo los días de fiesta y de Yom Tov más que más porque están las puertas abiertas pero si lo utilizo fuera de su día como es tan fuerte es tan amplificador me va a captar esa energía de la LEL aunque no sea roskodes Empiezas por ejemplo en el se hace en el SEDER se dice la LEL al final como amplificador de todo lo que hemos hecho antes Así es Así es y para captar una iluminación que de otra manera no se podría Llegamos a dos nombres que si nos van a conectar con el tema de la confusión el número 7 y el número 40 Alef, Jaf, Alef y Yud, Yud, Zain Yud, Yud, Zain Entonces esto es muy importante Alef, Jaf, Alef y el número 40 que está por aquí Yud, Yud, Zain Estos dos Estos están ligados con el alfabeto hebreo y os voy a explicar qué interés tienen Alef vale 1 Jaf vale 20 y Alef vale 1 ¿Cuánto suma? 22 22 Yud, Yud Yud vale 10 Yud vale 10 Y Zain vale 7 ¿Cuánto suma? 27 ¿Cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? 22 o 25 27 Así que estos dos nombres están ligados con el alfabeto hebreo extendido o no extendido con la sofit o no ¿Cuál es el interés del alfabeto hebreo? Está en orden de la Alef a la Tava ¿Y cuál es el desinterés de nuestra vida? Que está desordenada Si yo utilizo un nombre que está ligado con el alfabeto hebreo en orden y mi vida está desordenada el hecho de meditarlo me va a poner el orden del alfabeto hebreo en el desorden de mi vida y mi vida se va a poner en el orden del alfabeto hebreo del principio al final Entonces ¿Dónde está ¿Dónde está la confusión de nuestra vida? Pues que hay varios objetivos que se nos presentan en nuestra vida no sabemos cuál elegir Hay varias tareas que se nos presentan en nuestra vida no sabemos cuál elegir Hay varias decisiones que se nos presentan en nuestra vida no sabemos cuál elegir Hay varias situaciones que se presentan en nuestra vida no sabemos cómo abordarlas Hay varias emociones que nos quieren imponer y no sabemos cómo reaccionar a esas emociones Es caos yo le pongo la alefa la tab y me pone todo en orden me dice como hay que hacerlo petit a petit b petit c ¿no es lo mismo decir el alfabeto en orden por ejemplo en la tefilá de por la mañana decir el alfabeto alef betan, gimel d'alete, etc en los libros de tefilá en los libros de oración cabalísticos hay páginas donde tienes que visualizar el alfabeto de la alefa la tab ¿por qué? para eso para poner orden en tu vida para saber que decisión tomar como abordar las emociones que te agreden cada día, etc hay salmos en orden hay salmos en orden y en la en los los tajanumintal vienen en una orden después se lo ordenan el revés va en orden el aseo se veteja también el salmo de la aseo se veteja va por orden no, está también cuando dice somer no felim la nun viene después de la aseo están todas las letras pero ahora dentro de eso ¿qué diferencia hay entre estos dos y luego ¿qué diferencia hay si yo activo esto o si yo recito el alfabeto? entonces en los en el nombre de 27 hay 5 letras más que forman la palabra minspach minspach em mem nun sadi pe jaf p jaf son las letras finales todas las tienen finales también final nun final, sadifinal, pefinal, jafinal Minsbach Minsbach es la numerología del ángel sandalfón que es el antídoto al ilit que es la que nos provoca el pecado sexual y el derrame de semen en vano lo que quiere decir que no solo pone orden en nuestra vida sino pone orden también en nuestros pecados porque puede que hayamos hecho este tipo de avón es decir, de cortocircuito en esta vida o en vidas anteriores y debido a estos cortocircuitos hemos creado ángeles dañinos energías dañinas que vienen a secuestrarnos al utilizar Jujudzain incluye las 5 últimas letras que son sandalfón antídoto al líquido ¿te contesté a tu pregunta? sí, gracias el tema de meditar tres letras según tu explicación de antes decías que cuanto más pequeño es el canal de comunicación más fuerte es el mensaje que hay dentro el paquete que viene dentro si tú meditas solamente tres letras en vez de meditar todo lo que sería el alfabeto sería que está todo incluido dentro pero exponencialmente o no es así? no, en el alfabeto hebreo hay que mirar las tonas porque el alfabeto hebreo engloba escucha, son 22, ¿no? sí, engloba 12 signos del zodiaco con todas sus inteligencias 7 planetas con todas sus inteligencias y los 3 elementos de base Alef Memshin que es Emesh que forma la palabra Emesh es decir, es un nombre de Dios donde está el aire el agua y el fuego con lo que se crean todos los eventos es decir con el alfabeto hebreo tienes bajo control todos los signos del zodiaco es decir todas las estrellas y grupos de estrellas todos los planetas y todos los elementos que generan materia Alef Memshin los necesitas todos luego viene el Shem número 8 que es Kajetab este es el que se medita en la Megillah de Purim cada vez que se dice Aman hay que meditar Kajetab o Kajetab Kajat este nombre está ligado al Mashiach porque porque este destruye cualquier negatividad en el mundo anula decretos y es escudo protector y es el nombre que utilizó Moshe Rabenu para matar al egipcio es decir a las fuerzas de idolatría del cuerpo Moshe Rabenu usó este nombre cuando mató al egipcio es decir no le mató físicamente le mató espiritualmente al azar y egipto y este está en las finales en la tefila en la amida de Urjá Nae Leodot Urjá Jef Jav Urjá es la letra final de la palabra en la amida en la amida al final de la amida que está repetido en el 17 que está repetido en el 17 aquí y aquí y el 37 Alef Nunyud que forma la palabra Aní esos tres nombres anulan el yo de hecho Aní quiere decir yo y cuando anulas el yo queda el tú porque en la vida solo hay yo o tú cuando quitas el yo queda el tú el número 63 pero es igual es igual si quitas el yo puede quedar solo en él también que es lo que está pasando ahora en él Dios que a veces lo que está pasando ahora es que van directamente para allá sin pasar por el otro si no es que Dios está en el otro Dios está en el otro Dios no está allí está entre los hombres pero a través de los hombres a través de los hombres conoces la historia ¿no? del tzadik que se creía muy muy tzadik y se vistió todo de blanco y empezó a subir a la montaña y dijo me voy a aislar de los seres humanos porque quiero conectar contigo y tal porque ya he hecho mucho por el prójimo y tal y voy a buscarte a Dios voy a buscarte voy a buscarte empieza a subir la montaña a medida de la montaña y dice voy a ayunar tres días voy a purificar más sigue subiendo a la montaña veo un río y dice voy a hacer un migdé sigue subiendo subiendo voy a hacer una velada rezando ticunín todo el día y sube, 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 sube llega al pico de la montaña y le dice Akados Barujú ya estoy listo para encontrarme contigo ¿dónde estás Akados Barujú? y hay una voz que se oye ahí abajo en el pueblo que dice aquí abajo entre los hombres baja otra vez otra vez para abajo el número 63 Ain Nun Vav aquí está Ain Nun Vav Ain Nun Vav Ain Nun Vav el número 63 forma la palabra Anaf que quiere decir humilde pues que tenga una crisis de orgullo que se dé un paseo por el cementerio y empiece a meditar Anaf y no le va a quedar nada de orgullo eso me dijo una vez un maestro mío si tienes problemas de orgullo paseate por el cementerio verás lo que queda el orgullo de la gente el número 12 es muy interesante Jeje Ain ¿quién sabe para qué sirve esto? el amor contra el alma hermano el amor el 2 amor incondicional amor incondicional que bonito que das es el nombre del amor pero de que amor ¿cómo se consigue el amor? porque amor incondicional es una palabra muy bonita todavía hay que saber cómo se mastica eso cómo se viene hay una historia en la Torah que explica cómo se consigue amor hay una historia que dice cómo se consigue amor es la historia de dos hermanos que se odiaban y uno decide matar al otro con 400 soldados ¿suena la historia? sí Esab Esab y Yaacob eso no era una historia de amor era una historia de odio ¿por qué? porque Yaacob vendió compró la primogenitura a Esab y se llevó la verajá de Ishaq Esab se creía que podía sacarse también una verajá de Ishaq pero es que la verajá de Ishaq decía y estarás por encima de los otros pueblos y cuando llega Esab y le dice a su padre oye yo también quiero estar por encima de los otros pueblos y dice no puede ser o está uno o está otro como ya le he dado al otro la verajá de estar por encima de los otros pueblos tú vas a estar por debajo y dijo uy esto no que es lo que he vendido por un plato de lenteja no se dio cuenta lo que había hecho y entonces el hecho de haberse sentido engañado a Esab le generó un odio tremendo tanto es así que decidió aniquilar a Yaacov y conocéis el final de la historia que cuando se presenta Esab para matar a Yaacov con 400 soldados Esab cambia de actitud va y le da un abrazo a su hermano y le pide una verajá y ahí la pregunta es ¿cómo se ha pasado del odio al amor? es muy sencillo Yaacov Abino utilizó He He Aín ¿y qué pasó utilizando He He Aín? Yaacov en su sueño se fue a buscar al guía espiritual de Esab y luchó contra el guía espiritual de Esab y el guía espiritual de Esab quería dañar a Yaacov porque si abajo los hombres se quieren dañar quiere decir que los guías espirituales están en pelea ¿y qué hizo Yaacov? utilizó He He Aín cuando utilizó el nombre del amor el ángel comió ese nombre y se enamoró de Yaacov como el guía espiritual de Esab se enamoró de Yaacov Esab por reflejo se enamora de su hermano luego el amor nunca se consigue en horizontal siempre se consigue en vertical eso es muy peligroso porque podría enamorar a cualquier mujer de la tierra me voy a su guía espiritual y le meto el He He Aín y se me enamora mucho cuidado ¿cómo utilizáis este nombre? pero no funciona para uno mismo funciona para otros no, sí para el ángel del otro no, pero bueno lo estás haciendo para el ángel del otro pero eso es para tu propio beneficio pero si es para tu propio beneficio ya no, no funciona acabo de hacer un chiste no me hagáis mucho caso pero funciona funciona en realidad lo que hizo Yaacov Avinu fue bajar su nivel de amor al nivel de Esab para invertir su nivel de odio en nivel de amor y para ponerse a la frecuencia del otro porque cuando hay odio es que no están en la misma frecuencia y para ponerse en la misma frecuencia el nombre He Aín te busca la frecuencia hasta que te la encuentra y se pone a su nivel y cuando el otro ve que está a su nivel cambia la polaridad eso es lo que de verdad pasó lo demás ha sido un chiste ahora vamos a pasar dos otros nombres y luego vamos a enseñar otro aspecto de los nombres de Dios porque estas clases serán numerosas hay mucho, mucho, mucho mucho que contar sobre los 72 nombres yo calculo por lo menos 10 clases el número 13 es Yudzain Lamed aquí está Yudzain Lamed este nombre sirve para pedir descendencia y tener varones para las personas que no pueden quedarse embarazadas este nombre hace que se embaracen y os puedo decir que funciona porque lo he testado Yudzain Lamed porque solamente varones también tienen en realidad depende de las vocales que le pongas hay vocales masculinas y vocales meninas las vocales masculinas y cuáles las masculinas que le dieron se ponen solas en función de una actitud si el hombre es egoísta con la mujer y llega al placer antes que la mujer será hembra y si el hombre no es egoísta y espera que la mujer tenga placer antes que él será varón eso lo dice la Torah no lo digo yo y cuando tienes chico, chica chico, chica pues quiere decir que has tenido según los momentos que se ha repartido el tema hago un sem más antes de pasar a otro aspecto y luego seguiremos con los nombres de Dios en otra clase el sem número 18 Jafla Medyud ¿dónde estás corazón? aquí el segundo o de la tercera Jafla Medyud que forma la palabra Keli recipiente y son las iniciales de Kohen, Levi y Israel los tres que suben al sefer primero un Kohen luego un Levi luego un Israel lo que quiere decir que cuando han subido los tres aspectos del pueblo judío ya forman un recipiente también su valor numérico es 60 20, 30 y 10 da 60 y está escrito que el rey Salomón tenía 60 guardaespaldas alrededor de su cama está recién de la noche quiere decir que meditaba sobre este Shem vale de momento no os voy a a meter más datos porque hay que ir digeriendolos poco a poco pero esperate el rey Salomón tenía 60 guardaespaldas alrededor de su cama por la noche quiere decir que hacía el recipiente de Agasbro no meditaba sobre el nombre Keli y además se lavaba las manos con un Keli quiere decir que aquel que utiliza el Keli y no se llama Keli por casualidad el recipiente para lavarse las manos está protegido de las fuerzas negativas durante la noche por eso hay que hacer un Etilatia Taim antes de dormir antes de dormir claro tienes que entrar con las manos limpias es un mini Mikve queréis hacer una meditación o queréis hacer preguntas y respuestas o qué queréis hacer porque yo he hablado ya una horita sería bueno escuchar un poco ruegos y preguntas y lo que queráis preguntar estoy abierto ¿hay secuencias específicas para estos nombres? ¿me va a empezar por este o por este o? no cuidado esa pregunta es muy buena es muy buena os voy a enseñar una cosa una visa una tarjeta magnética ¿vale? todas las mañanas visualizas los 72 nombres sin pronunciarlos y es como si metieras fíjate bien lo que te digo metieras en Tuna Shama la visa con todas las bendiciones que hay en el universo y activas en Tuna Shama los 72 nombres ¿capitzi? en orden luego una vez que lo tienes activado en tu quehacer diario como Dios ya ha visto que tú sabes y cuando Dios ve que tú sabes hace que las cosas sean de otra manera te va a enviar te va a enviar gente que va a requerir de la ayuda a los 72 nombres que tú ya tienes activado en ti y te vas a tropezar con gente que va a venir a pedirte ayuda porque como Dios sabe que tú sabes porque has metido la visa dentro de Tuna Shama con la tarjeta magnética a los 72 nombres ¿has entendido la metáfora o no? te va a utilizar como un soldado del cielo para que tú trabajes para él ¿he contestado tu pregunta? más preguntas hay un nombre que habías dicho que era Ayin Lamedmem que servía para cambiar los pensamientos ese nombre está en el Kiddush del sábado a mediodía ¿por qué está en ese momento? tienes que saber una cosa el sábado está ligado con una energía de bloqueo muy grave el sábado viene de la palabra Shabtai que quiere decir Saturno Saturno es una energía que está ligada con el tiempo y el tiempo es lo que normalmente te genera contratiempo y el contratiempo viene siempre de un estado mental que tú proyectas entonces el contratiempo no te viene porque hay un contratiempo te viene porque tú tienes un contratiempo mental entonces Ayin Lamedmem lo que va a hacer es romper el contratiempo provocado por la energía por la energía de Shabtai en Shabat vale más por ejemplo tú no tienes el mismo problema tú quieres ayudar a una persona pero tú no tienes ese problema porque has dicho que también te ayuda a ti lo puedes visualizar para ayudar a esa persona o tú tienes que tener también ese problema no no tienes por qué tenerlo mejor no tenerlo mira a mí me ocurrió yo vivía en Barcelona me ocurrió que una persona me llamó que tenía un problema económico pero gravísimo y necesitaba una cantidad justa y yo me pasé por la playa y le dije a Caos Burjú por favor mándale esa cantidad justa a él yo llegué a casa y alguien me llamó y me dijo quisiera entrar en asociación contigo y tengo una cantidad para ti me dijo a mí digo y qué cantidad la cantidad que yo le pedí justo a Dios para él qué quiere decir que cuando tú pides para otro transita por ti me quedo alucinando y el tiempo fue dos horas entre que lo pedí que lo tuve dos horas ¿y qué nombre conectaste? ninguno ninguno pedí así ninguno pero metía los 72 nombres cada día o sea yo los tenía todos metía la visa en el cajero automático entonces ya están todos activados como ya están activados porque por la mañana los has metido todos aunque no sepas para que ya se activarán no Dios sabe que tú ya los tienes activados entonces te va a mandar uno u otro que requerirá esa ayuda que tú ya tienes activada pero si a ti no se te encienden las lucecitas verdes Dios dice este no sabe no le puedo utilizar ¿hay una variación de cada nombre según las vocales? y según la permutación a no tocar jamás os prohíbo tocar la permutación de las letras el caos que se puede montar es descomunal jamás tocar las vocales y jamás tocar las letras lo que dice Rabbi Abraham Abulafia es que las vocales son las naturales por ejemplo si dices vad ¿cuál es la vocal natural? la a a he e y vad la a si dices jav la a si dices lamed la a si dices nun la u son las vocales naturales jamás utilizar otra cosa peligro mortal no es siempre kamats la a es siempre kamats la e es siempre sere la de dos la de vino el martillito bien vamos a hacer una meditación y ahora os vamos a explicar una cosa el nombre de Keter el nombre más alto de Dios conocido es Ejie Alef Jod Jod Benu le preguntó como te llamas le dijo me llamo Ejie pero al pueblo solo le digas Ejie pero al ver el nombre de Dios not ser construido de mil maneras no el nombre de Dios es solo un tubo un tubo un tubo voy a explicar como funciona vamos a imaginar que el agua es veraja vamos a imaginar que esto es un ser humano que quiere recibir la veraja y necesito tres cosas un tubo que lo canalice un ingrediente y un receptor así puede funcionar el vuelco y entonces estoy volcando gracias al tubo estoy volcando el ingrediente dentro del recipiente funciona si esto soy yo y el agua es la veraja necesito la botella la botella es yudkebazke porque es lo que lo que contiene o engloba el contenido el contenido son los nombres de Dios yudkebazke es la botella y yo soy Adonai soy el vaso esto es malhut yudkebazke es todo el árbol de la vida que es la canalización de la veraja y el contenido viene de Ainshof viene de un mundo mucho más alto entonces esto no es un nombre de Dios es el nombre que canaliza el nombre de Dios de yudkebazke se lo dio a Kadosh Borujú a Moshe Rabenu porque antes Abraham y Isaac Yacob solo conocían Shaddai pero cuando estuvo delante de la zarza ardiente cuando le preguntó como te llamabas le dijo me llamo Ejie Asher Ejie Ejie Asher Ejie para ti y para el pueblo solo Ejie el nombre de Ejie vale 21 pero como habían dos Ejie Asher Ejie son dos veces 21 que nos da 42 que hace referencia a la oración de Anabéjua ahora lo que hace falta es impregnar el nombre de los 72 nombres del nombre que le dio a Kadosh Borujú en la zarza ardiente a Moshe Rabenu porque hay que activarlo hay que poner la pila hay que poner la pila Ejie es la pila por eso era una zarza ardiente que no se quemaba es la pila está siempre quemando vale está siempre encendido entonces si por ejemplo queremos no sé cualquiera que me quieras decir vamos a anular malos decretos que tenemos en nuestra vida Kaf Getab lo intercalo como si trenzo pelo Kaf Getab una de cada entonces tendría Alef Haf He He Yud Tab que es Ejie intercalado con Kaf Getab vale hecho una trenza esto se llama un Yehud una unión de nombres pero ahora que este nombre ya está encendido ya tiene la pila es como si compro un transistor pero si no le pongo la pila no voy a tener sonido es decir que la luz de la zarza ardiente pone energía al ser o sea lo activa lo veis lo activa ahora que ya lo tengo activado lo tengo que bajar a través del tubo dentro de mi que tengo que hacer dice el Arizal en su libro Sahara y Yudim escrito por Rabi Hayim Vital dice ahora hay que poner una coma aquí y hacer Yud Alef Hedalec Bab Nun Es decir Yud Ke Vav Ke que es la botella la que me va a canalizar esta energía Yud Ke Vav Ke y como el nombre del recipiente es Adonai Alef Dalet Nun Yud Alef Dalet Nun Yud es el recipiente es el último nombre del árbol de la vida entonces lo voy a intercalar con Adonai para recibir Alef Dalet Nun Yud entonces que estoy haciendo impregno de luz divina Kaf Getav que es el nombre para anular los malos decretos es decir lo que hizo la reina Esther contra Aman que anuló el mal decreto gracias a Kaf Getav y una vez que lo tengo coma Yud Alef Hedalec Bab Nun He Yud estoy vertiendo este ingrediente con la botella Yud He Vav He dentro del vaso Alef Dalet Nun Yud Ingeniería Ingeniería divina entonces que tengo que meditar Alef Hav He He Yud Tab He espacio Yud Alef He Dalet Nun He Yud funciona y toda esta luz la cojo dentro de mi la impregno en mi cerebro corazón y hígado y luego se la escupo al otro para que le entre en su en su Neshamá y en su Neshamá de repente dice anda este poder lo tengo yo lo voy a activar y él es el que se cura él es el que lo resuelve yo solo le he metido el pin pero bueno es un pedazo pin yo no me atrevo preguntar ¿ya no quieres preguntar? no me atrevo no sé si viene ahora ahora sí ahora sí cuando dices la coma es decir el espacio eso quiere decir que en tu meditación tiene que estar en el mismo magenta vid o haces como a veces hacemos en el mismo magenta vid y no en la misma línea no en la misma línea no esta es una línea y esta es otra y no es la misma meditación haces una te impregnas y luego haces otra te impregnas y con las dos impregnaciones lo vuelcas al otro de hecho que cada vez que dices ¿por qué es Adonai? ¿sabéis qué es Adonai? no es Din Alef Din Alef sí el hombre es Din es puro juicio es mucha severidad pero como Dios ha hecho trampa le ha enviado el Alef le ha enviado la esencia divina dentro de él entonces la ha suavizado entonces el hombre ¿qué es? es un ser de rigor suavizado por Dios eso es el hombre Adonai y por eso decimos Barujata Hashem está escrito en los libros de la tefilah Yud Heba Fe y nosotros decimos Adonai no decimos Barujata Yud Heba Fe decimos Barujata Adonai pero estamos leyendo Yud Heba Fe como lees Yud Heba Fe y estás diciendo Adonai es lo estás trincando por eso en los libros más avanzados tienes todo ahí y juntos pues claro es que mentalmente tienes que hacerlo estás visualizando Yud Heba Fe y estás verbalizando Adonai algunos escriben el segundo nombre debajo de la última He lo escriben literalmente si si lo he visto hacer así en una meditación te hubiese no, no, no no puedes porque aquí las tienes que encender tienes que montar una llamita si no quemaría la letra y si la metes dentro de abajo la llama de abajo quema la letra de arriba no puede ser tienes que harías un cortocircuito tienes que estar separadas porque luego las llamas tienen que estar separadas para luego unirse tú no sabes nada de la llamita ¿no? ya me lo ves por eso tenía mucho cuidado mira no, no pero no no es suficiente escucha escucha las letras solo son dibujos solo son dibujitos pero esos dibujitos son formas y las formas atraen un relleno porque el universo no le gusta el vacío entonces allí donde hay un vacío atrae un relleno según la forma atrae un relleno ¿vale? entonces estas letras van a atraer un relleno pero como no sabes cuál es el secreto de la letra o cuál es el secreto del relleno tendrías que estar por cada letra dos o tres horas escuchando mi clase para cada letra y no te puedes liar a hacerlo en un yifu de catorce letras o de quince letras no sé cuántas tiene esta quince letras a cuatro horas para meditar cada una te volverías loco ¿vale? cuatro horas por quince no podrías entonces ¿qué haces? les pones una yamita de luz la luz en hebreo se dice or or alef wav resh tiene una numerología igual a 207 igual que en arameo la palabra raz que quiere decir secreto quiere decir que cuando tú enciendes una letra or estás pensando que la letra se impregna del secreto de esa letra es decir del pensamiento más profundo divino la simbología de encender una letra quiere decir que bajas el secreto de la letra dentro de ti aunque no la puedes racionalizar el alma ya sabe de qué va cuando enciendes la letra entonces encendemos todas las letras como si fueran velas ¿me entiendes? con la intención de que estamos bajando el secreto de cada letra dentro de nosotros por eso las encendemos entonces ahora las vamos a encender todas y vamos a meditar todo esto y vamos a hacer bajar una un nombre de dios que rompe los malos decretos de nuestra vida y de la vida de los demás ¿estáis dispuestos o no? sí estoy vamos a hacer la primera parte la próxima clase haremos la segunda parte para no liaros demasiado porque me parece un poco exagerado meteros 15 letras de golpe no vais a perder entonces vamos a hacer alef jaf he he yutaf he que es kajat con eh y bien pues ponemos los pies en paralelo las manos encima de las rodillas boca arriba nos visualizamos en un magendavid de color oro respiramos profundamente otra vez otra vez ahora aparece otro magendavid enfrente de nosotros que actúa de pantalla llamamos las letras que aparecen de color blanco blanco plateado como la luz de la luna llamamos la letra alef y la encendemos con mechitas encima de la letra alef como si fueran velitas encendemos la alef llamamos la letra jaf aquel que no la pueda visualizar que abra los ojos y los vuelva a cerrar para mirar en el cuadro llamamos la letra jaf y la encendemos como si fuera una velita llamamos la letra g y la encendemos como si fuera una velita otra vez la letra g al lado la encendemos la letra yud la encendemos la letra tav la encendemos y la letra g la encendemos están todas encendidas todas estas velitas encendidas y ahora las llamas empiezan a crecer y se van a unir en el centro en una sola llama trenzada que sale por el pico superior del magendavid actuando de pantalla y esa llama sale como en una luz blanca el pico superior del magendavid de pantalla y la estamos atrayendo a nuestro magendavid forma un arco y va a entrar por el pico superior de nuestro magendavid y va bajando va a entrar en nuestro cráneo y se ilumina nuestro cerebro de esta luz blanca y luego baja al corazón se ilumina el corazón y luego baja al hígado se ilumina el hígado a nuestra derecha aparece otro magendavid con la persona que queremos ayudar y sacarle de su caos la luz sube de nuestro hígado al corazón del corazón al cerebro se ilumina el cerebro baja al corazón se ilumina el corazón sube al cerebro se ilumina el cerebro corazón cerebro corazón cerebro se va acelerando corazón cerebro como si la estuviéramos batiendo una batidora corazón cerebro 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 la expulsamos por nuestro cerebro y sale como un champiñón atómico de luz de energía de ye con kajat y ese champiñón atómico está nevando copos de luz sobre el magendavid de la persona que queremos ayudar y van penetrando dentro de su magendavid y envolviéndole de esta energía que le quita los malos detalles ahora respiramos tres veces profundamente otra vez abrimos los ojos vale, pues tenemos una primera experiencia meditativa nada, nada vale ¿alguien quiere comentar algo? sobre su meditación pues ya bastantes Mateo bien bien Teresa todos muy bien barulah 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 Marulah barulah 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 azalej